Recuerden que recordar es volver a nacer. Hoy estas señoras que disfrutaron del campo de tiempos atrás, están recordando estos momentos tan maravillosos que ellos vivieron. ¿Por qué no se han visto? ¿No se han visto en el campo de tiempos? No, no se han visto en el campo de tiempos. ¿Por qué no se han visto en el campo? No se han visto en el campo de tiempos. ¿No tenemos el campo de tiempos? ¿Por qué no se han visto? Creo que el campo de tiempos son entusiasmo. No se han visto en el campo de tiempos. ¿Por qué no se han visto en el campo? ¿Hay detalle a la gente? ¿Hay de las estas? Yo tengo que dar la fruta. Muey. Te lo le dané. Un déluz. Si, el nubio está bien. Un bóndo, un bóndo. Un bóndo, el nubio está bien. Un bóndo, ¿y el bóndo? Un bóndo en su voz. Si, se lo es el nubio está bien. Ahora, ¿no déluz? ¿Dónde está la mano? Dónde está la mano. ¿Dónde está la mano? ¿Dónde está la mano? Víctor, ella cantar va a ser aquí, cantar va, tando al vino, al lanzo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues así es la entrevista de esta señora maravillosa que ha vivido muchos años, que Dios le ha prestado la vida para estar con sus nietos, bisnietos y volver a vivir estos tiempos. Como les decía, recordar es volver a vivir. Gracias. Gracias.